No tiene nada. ¿Cómo ha quedado? Ha ganado 4-1. Pero tiene... Necesita muchos pases para llegar, no tiene velocidad. En esa jugada de estrategia, ¿cuántas opciones? Si llega a pasar el balón, entraba, yo creo que Wagner Lowe entraba por detrás y podría haber marcado el gol. Y estaba también Naldo en el salto. Había muchas opciones. Ahí los dos saltan. Quien golpea es Maicon. Y si no lo hubiera dado Naldo. Sí, estaba Luis Sol.